Aquí estamos en vivo en Santiago de Chile, está cerrando la primera marcha mundial por la paz y por la no violencia. En Santiago de Chile estamos en vivo, espectacular evento, los humanistas cerrando la primera marcha mundial por la paz y por la violencia en Sudamérica. Recorrido pacífico desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile. Aquí están marchando, estamos juntos en vivo, para todos los humanistas en vivo que están mirando, una fiesta en el centro de Santiago. Increíble, Uba. La primera marcha sudamericana por la paz y por la no violencia está en Santiago de Chile. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la no violencia activa por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la no violencia activa por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la no violencia activa por América Latina! ¡La paz es fuerza! ¡La paz es fuerza! ¡La paz es fuerza! La paz es fuerza, la paz es fuerza, paz y no violencia para todas las naciones, paz y no violencia para todas las naciones, paz, fuerza y alegría. La paz es fuerza, 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 la paz es Fuerza y alegría Más fuerza y alegría Más fuerza y alegría